Ya cada vez estamos más cerca de la hora de la verdad. En este estadio, en el Morumbí, en el estadio mítico del club San Pablo, San Pablo Football Club, como es la denominación, en el estadio Cícero Pompeu de Toledo, remodelado especialmente para la Copa América que se va a diputar en Brasil. Este es el escenario donde llega a talleres y la ilusión de 17 años de volver a estar en la Copa Libertadores de América y obviamente con el objetivo de pasar a la próxima instancia del torneo más importante que se juega a nivel sudamericano. Y ya el movimiento de gente es realmente muy importante, falta mucho todavía para el comienzo del partido, pero los hinchas de talleres poco a poco se van acercando a este complejo del Morumbí, en el barrio Morumbí, muy cerca del shopping Morumbí, ante una vegetación fastuosa como es obviamente característica de todo Brasil. Poco a poco se van colmando, van llegando los micros que han venido desde Córdoba y los hinchas que comienzan a desplazarse, el movimiento, la logística se va poniendo ya o se va encendiendo, mejor dicho, para esperar al partido de esta noche entre San Pablo y Talleres.